¡Bienvenidos al gran concierto de Miley, el show más esperado de todos los tiempos! Miley baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock'n'roll, y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. Un saltito y un pasito, despacito ya aceleró, una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo, no paro de las vueltas y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés. Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos, todos a dar saltos. Miley baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock'n'roll, y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. Miley baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock'n'roll, y baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock'n'roll. Todos a dar saltos Miley baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock Baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock Gracias.